De limpidos lazones tú fuiste la rosa, románticos galanes dijeron a Dier que trigueña tan linda que vi al salir de la misa de diez Mirándote bajabas tu frente de naga y candida esquivaban tus ojos la luz escondiendo fugaz el rubor en las blondas del velo andaluz Damantañón argentín, el honor fue su escudo pudo ensotrar la sonidurir el amor y el hogar Noches de luna escuchó al balcón serenadas Y de rendido golazo con las pernesas bailando un balcón Bellísimas muchachas del tiempo de hora De púrpura los labios, los ojos, carbón Falta, corta, mejilla, carmín Desenvueltas por aire de sport Largas en aguas vicio y al prender la mantilla La cara que ella abrazó ser eterna como ángel, mujer y flor Noches de las mires, cachorros muy manifestó Elτο de la química actual Ambiguidad